La fecha 3 se iniciará en el sur del país con el juego entre el Municipal de Pérez Celedón y Guadalupe Fútbol Club. Los generaleños nunca han podido derrotar a su contrincante de turno en el Estadio Municipal de Pérez Celedón luego de cuatro partidos que han disputado en esta gramilla. La única victoria que los guerreros obtuvieron como locales ante los guadalupanos fue en el Estadio Cutimonji. A las 5 de la tarde del sábado, en transmisión de Tigo Sports, el Santos de Guapiles hará el local ante el Municipal de Grecia en el Eval Rodríguez. Hablando de rachas, los helénicos nunca se han llevado los 3 puntos de Guapiles luego de 6 visitas. En total, acumulan solo un empate y 5 derrotas. Sin duda alguna, el juego de la fecha será el Clásico Provincial con el Herediano, siendo local en el Estadio Jorge Hernán Cutimonji ante Liga Deportiva Alajuelense, escenario que será la sede número 4 de estos partidos por campeonato nacional con localía florence, luego de jugar en el Estadio Nacional, Feyo Mesa y Rosa Valcordero. Será la séptima ocasión que Hugo Cruz sea el árbitro en esta rivalidad, 5 de ellas en Alajuela y una en Heredia. Ha expulsado a dos futbolistas manudos en dicha cantidad de partidos. Sporting FC y Jicaral abrirán la jornada dominical a las 2 de la tarde en el Estadio Ernesto Romuser en Pavas, estadio que ya ha sido sede de partidos de primera división, luego que la UCR lo utilizará entre los años 2013 y 2014 para algunos partidos como local. Los peninsulares nunca cayeron derrotados ante el Sporting en 6 encuentros que se envidiaron en la Liga de Ascenso, todos ellos de fase final, Merced de 4 victorias y caraleñas y 2 empates. La jornada cerrará parcialmente a las 6 de la tarde con el partido que pasará por la señal de Tigo Sports entre San Carlos y Limón Fútbol Club. Los Toros del Norte tienen un invicto como locales de 8 encuentros entre los limoneses y si lo traducimos en tiempo, es una racha de 8 años y medio. Dicha ocasión fue el 12 de febrero de 2012, cuando los limoneses llegaron la victoria 0-1 de Tierra Norteñas. Queda pendiente el juego entre Zapris y Cartaginés, que se disputará hasta el próximo 23 de septiembre.